¿Será que vale la pena colocarle un piloto al Titan Nodens? En este episodio te voy a explicar mi análisis y te voy a mostrar un gameplay en contra de un clan para que veas al Nodens más competitivo. Voy a aclarar dos puntos. Le coloqué dos Caniva Reactor porque voy a hacerle mucho daño a los Titanes. Primer punto, ¿sí? Y acá utilicé armas criogénicas porque hay demasiados Rook. Pues intenté usarlo con Sónicas y no me sirvió para hacer un video y mostrarte cómo funciona el piloto. La idea es mostrarte el piloto. Dejando claro eso, puedes usar cualquier arma que te funcione. Hay unas pocas habilidades en este piloto que le pueden servir al Nodens. Por allí escuché que van a venir pilotos para ciertos Titanes, supuestamente los más usados. Entonces yo me esperaría bastante con el Nodens. Porque siento que no tiene habilidades o este piloto no ofrece habilidades interesantes. La primera es esta, Wonder Walker. Casi todos los Titanes tienen esta habilidad. Así que no te digo que sea súper interesante. Pero es una que sí vale la pena. Mecánico es la segunda que sí vale la pena también. Porque te ayuda a que el Nodens recupere un poco allí de vida. Por acá hay otra que me ha gustado mucho que es Conductor Agresivo. Tienes que tener muchísimo cuidado porque hay habilidades que te dan, ejemplo, daño. O te dan más durabilidad y te quitan 15% de velocidad. Yo de verdad que ninguna de esas habilidades se la coloqué por acá. Porque el Nodens más lento de lo que es no sirve. Y las otras habilidades son simplemente circunstanciales. Hay una por acá que se llama Guerrero Terco. Que me da 100 puntos de defensa cuando el Nodens tiene 30% de vida. Así que esa es medio interesante. Aquí el video, pero voy a comenzar con el final. Para que tú veas al menos 2 o 3 cuentas de los enemigos. Para que tengas una idea contra quién estaba peleando. Y trato de hacer este video para que sepas si en verdad vale la pena invertir tantos recursos en un piloto para el Titan Nodens. Fíjate, este es otro enemigo acá. Dejando esto claro, fíjate, Titan maxiado, etc. Te voy a hablar de lo que yo sentí con el Nodens. Poca gente utiliza el Nodens hoy en día. Hay que ser realista. Hay gente que lo usa y lo usa muy bien. Entonces me voy a guiar mi opinión a alguien que lo utiliza a nivel básico o medio. Es decir, no tengo trucos. No tengo como que algo extra que darte. Si no lo probé con el piloto. Ok, las sónicas están muy buenas. Las sónicas están muy buenas. Pero ahorita con tanta meta de Rook le coloqué las geogénicas para tratar de hacer un poco más de daño. El lado negativo que vas a ver en el gameplay es que las geogénicas se quedan sin munición y tienen un tiempo de recarga elevado que bueno, 28 segundos que las vuelve pues no la mejor opción. Simplemente lo usé por el Titan Rook. Es decir, no te estoy diciendo, usa las geogénicas. Ok, en cuestión de jugabilidad. El Titan Nodens me sigue sorprendiendo. El Titan Nodens se volvió la meta como titán de soporte cuando había mucho más clans. La gente jugaba mucho más en squad. Sí, te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. El Titan Nodens se volvió la referencia. Intentaron sacar otros titanes similares como el Heindal. Sí, quizás por allí recientemente el Sirius. Han intentado sacar otros titanes de esta índole, pero ninguno ha llegado a llenar los zapatos del Titan Nodens. De por sí que ya el tema de los titanes ha cambiado muchísimo y bueno, ya no necesitas soporte porque puedes recuperar escudos, puedes recuperar toda la vida. Si tienes un titán, por ejemplo, el Rook, etc. Así, entonces el Titan Nodens fue como que dejado en el olvido. Es muy lento, extremadamente lento. No le coloques habilidades que le den menos velocidad, que hay varias que le dan menos velocidad. Más bien trata de colocarle mucha más velocidad. Esto de reparación amplificada, ¿es la mejor opción? Sí y no. Yo le coloqué dos, de verdad que pues igual te lo matan, te llega un Rook, se te acerca con Sónica, o dos Rook, o luchador, bueno. Igual te lo matan, así que no le vi como que ese plus, digamos así. Más bien si le colocas un Titan Repair y le colocas un anti-control, te diría mejor. Porque mucha gente te suprime y las armas dejan de hacer daño, ¿sí? Fíjate que ahí prácticamente hice una instant kill. Utilicé solamente un robot y ya saqué el Titan para apreciarlo mejor. Por esto es que le comencé a colocar las Cleogénicas, ¿sí? Para dar mejor soporte en contra del Titan Rook. Es un Titan que no puede estar delante recibiendo daño, tipo luchador que coloca un escudo o el Minos. No, es un Titan que tiene que estar muy estratégicamente en la zona atrás dando soporte, ¿sí? Yo lo sentí así, lo probé varias veces con las Sónicas como que un poco más hacia adelante. Me lo mataba muy fácil. Entonces, yo sé que es por la meta. Yo sé que es por la meta. La meta está jodida en campeón. Entonces, no te lo recomiendo hoy en día de esa forma. Quizás en ligas más bajas funcione mejor dando pelea de cerca, ¿sí? El lado súper, súper negativo de este Titan, diría yo, es que todo el mundo te quiere matar. Es como que te ven y dicen, joder, eso es un saco de puntos. Pasa muy similar con el Mender hoy en día, que simplemente te ven y se te lanzan para matarte al Mender, ¿sí? Entonces, yo diría que ese es el lado más negativo. Tienes que tratar de jugar muy estratégicamente. Yo acá me quedé haciendo los lazos, ¿sí? Manteniendo los lazos activos, dándole soporte a los aliados. Y me hice bastante daño porque solamente utilicé el Nether y el Titan este. Y creo que me hice 8 millones, algo así, de daño. Y, bueno, fue bastante también dando soporte, ¿sí? El Titan funciona, Pizzela. Yo creo que sí funciona muy bien. Lo que no me gusta, para ser sincero, es el piloto. Siento que este piloto no le da ninguna habilidad interesante. Habilidades que lo hagan brillar o, no sé, le den como que un mejor desempeño, ¿sí? Es opinión personal. Pero, en general, el Titan funciona extremadamente bien si lo utilizas atrás, ¿sí? El día campeón no es un Titan que brille en ofensiva o en dominio o en combate a muerte. Pero, es mil veces mejor opción que Sirius, que Heindal. Sí que son Titanes que más o menos también pueden dar soporte. Y, de verdad que, pues, fíjate que en esta batalla que fue contra un clan. Puedes ahí ver el tag. Funcionó extremadamente bien. Y luego el clan, pues, se vino a matarme. Porque, obviamente, eso es lo que hacen cuando ven a un Titan de soporte. Y, bueno, como dato curioso, este Titan también debería tener puntos de defensa. Pero, yo a veces siento que no tiene nada. O sea, están pintados allí, debe ser. Porque te lo matan muy fácil, ¿sí? Cuando te digo muy fácil, es muy, muy fácil. Lado súper negativo. Pero, jugué combate a muerte. Sí, jugué combate a muerte. Y me salió un dúo o un trío, no me acuerdo. Y uno de estos tenía el nuevo Titan Newton con las nuevas armas eléctricas. Y, de verdad que sentí que me lo mataban. Así es. Así es fácil. No hay escapatoria. No hay escudo que me salve. No hay nada. No hay absolutamente nada que me dé como que una protección en contra del Newton y las armas eléctricas. Entonces, yo creo que a pesar que va a funcionar muy bien, en combate a muerte no lo usaría yo más. Entonces, si el Newton se pone de meta full ahí, yo siento que combate a muerte quedó totalmente destruido. Ese modo de juego, para ser sincero, ¿sí? O sea, he estado jugando ahí con el Newton, probándolo. Y me atrevo a decir que combate a muerte fue destruido. Se le quitó lo competitivo, lo divertido, el esconderse, campear. No, no hay nada. Sí, realmente es... Si no tienes un Newton, vas a... En Liga Campeón, ojo, ojo. En Liga Campeón, donde ya hay gente usando, lo sé. Yo sé que en Ligas más bajas, no hay tantos Newton ahorita, pero en Liga Campeón ya hay bastantes. Entonces, ya se quitó prácticamente lo divertido. Opinión personal. Y, bueno, aquí perdimos ya. De verdad que estuvo muy interesante. Acá estaba probando dos nether, porque me dijeron que le habían dado un nerfeo. Supuestamente, ¿no? Al final me pareció que sigue siendo igual, ¿sí? Un nerfeo en el escudo, que te lo mataban más fácil. Algo así me dijeron. Y me dijeron, voy a ponerme dos, porque en mi cuenta yo uso uno. Y pues quizás no me doy cuenta, ¿sí? Y fíjate que aquí podemos ver que a pesar de tener un titán viejo, que fue lo que más utilicé, quedé por allí en el top de los resultados. Realmente me gustó, me pareció divertido. Es muy particular este titán, porque tiene como que el oficio de él les da soporte, pero hay gente que no lo usa así. Y bueno, de verdad que fíjate, los enemigos estaban muy bien nivelados. Aquí este clan creo que es rango S. No estoy seguro, pero ahí puedes ver el nivel de los hangares, para que tengas una idea. Del 1 al 10, yo creo que le puedo colocar a este titán como 8 o 9. Así que sí. Si el titán Newton se vuelve meta, quizás lo mejor no sea usarlo. Ojo, ¿sí? En dominio, en combate a muerte y estos modos de juego. Lo más probable es que no sirva de nada. Si se pone de meta, ¿sí? Gente, se les queda un montón. Bye, bye.